Cuando desea viajar a otro país, uno de los mayores problemas o tensiones que puede tener es la consecución de la visa por las exigencias de las embajadas, los diferentes tipos de visa y la autonomía de cada país para concederlas. Un experto nos despeja dudas sobre el trámite, alcances y limitaciones de estos permisos. La visa es el permiso que le concede un país a una persona extranjera para ingresar a su territorio, pero es un documento que en su soberanía ese gobierno otorga o niega. El Estado no está obligado a darte una visa porque no es un derecho, sino es una concesión. Hay muchos tipos de visa, por ejemplo, de turista, de estudio, de trabajo, humanitaria, de salud, de negocios, de residencia, etc. Usted debe aplicar a una de ellas según el tiempo que quiera pasar en ese país y la actividad que desea adelantar. Generalmente una visa le da un estatus preciso, por lo que no le servirá para todo. Debe reunir las condiciones que esa visa te está exigiendo en el momento de entrada. Generalmente las visas son otorgadas para un periodo de tiempo específico, tras lo cual habrá que renovarla. Pero aún así la visa podría ser cancelada en cualquier momento. Comente es una infracción o un delito o una felonía en el caso de los Estados Unidos. Otra cosa que podría pasar es que teniendo la visa al llegar a ese país no lo dejen ingresar, por motivos de seguridad, porque vieron algo sospechoso o por otras razones. Tú no cumples con los requisitos para el acceso a ese estado, así tengas el visado, ese estado tiene el derecho de cancelarte la visa y deportarte o devolverte a tu territorio. La deportación o expulsión de una persona de un país puede ocurrir porque excedió el tiempo de la visa o los permisos que amparaba esa visa por una infracción cometida en ese país o porque la persona está con estatus de ilegal. La deportación podría traer consecuencias adicionales. La posibilidad de no presentarte en los próximos seis meses a hacer la misma solicitud o si el castigo es mayor, de mayor tiempo. Tenga en cuenta que muchas veces se requiere visa de un país para solamente hacer una escala en un aeropuerto de allí, aunque su destino sea otra nación. Si el estado decide no concedértela, tú no vas a poder transitar por ese país, ni siquiera a través del aeropuerto hacer el pequeño tránsito para trasladarte al otro país. Hay países que no le piden visa a los colombianos, pero eso cubre solamente el ingreso a ese país para hacer turismo, pero generalmente no da permiso abierto para estudiar, trabajar o quedarse viviendo allí. En otras ocasiones, las visas son más amplias. Por ejemplo, en la Unión Europea existen permisos para estudios, pero además con horas de trabajo. Tenga en cuenta que las embajadas no están obligadas a darle explicaciones de por qué le niegan la visa o por qué se la cancelan o por qué le exigen ciertos documentos para estudiar su solicitud o la renovación de esa visa.